Bueno, no estamos ni en Rodeo Drive, en Los Ángeles, ni en la quinta avenida de Nueva York. Estamos en Miami, en Lincoln Road Mall. Es una calle, como puedes ver, llena de gente, con palmeras, con pajaritos. Y bueno, abre noche y día, ¿no? Tienes tiendas, restaurantes... Aquí vienes y te ven seguro. Si quieres dejarte ver en Miami, pásate por aquí, que seguro te localizan. ¡Vamos a dar la vuelta! El Lincoln Road Mall es un centro comercial al aire libre donde las mujeres y los hombres más sexys de la ciudad se pasean con sus bolsas como en Pretty Woman. Aquí encontrará tiendas de moda y otros artículos rodeado de bellos edificios Art Deco. Además de tiendas, aquí también podrá ver teatros, galerías de arte y la sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica del Nuevo Mundo. Queridos mitómanos, ha llegado vuestro momento. ¿Creíais que en nuestro viaje a Miami no visitaríamos las casas de los famosos? Pues, ¿cómo no? Para hacerlo, nada mejor que embarcarse en el Crucero de los Famosos. Un viaje de hora y media de navegación que te pasea por los lugares de residencia de las estrellas de todo el mundo. Algunas de las mansiones están en islas privadas como Star Island o Fisher Island. En un breve paseo en barco podrá admirar las humildes moradas de Gloria Estefan, Julio Iglesias, el jugador de baloncesto Saquil O'Neill o Thomas Kramer, un excéntrico millonario alemán que ha puesto hasta aire acondicionado en el jardín. En el extremo sur de Miami Beach está Cayo Vizcaíno, una isla que combina los resort turísticos y un par de parques naturales donde pasear o disfrutar un día de picnic entre manglares y playas relativamente solitarias. Por cierto, aquí también está la sede del famoso Torneo Internacional de Tenis del mismo nombre. Al sur de la isla se puede ver el Faro del Cabo, Florida, un edificio de ladrillo blanco que mide 29 metros. Su construcción data de 1825 y aunque puede que no le parezca demasiado antiguo, estamos ante la construcción más antigua del estado de Florida. Entre otras cosas, el faro sirvió como señalización para alertar de la presencia de barcos españoles durante la Guerra de Cuba. La presión por traer el tren hasta esta zona hizo que lo que solo era un faro se convirtiera en el paraíso tropical del país, una especie de venidor a la americana. Antes de llegar a Cayo Vizcaíno por carretera, pasará por otra isla llamada Virginia Key. Aquí le recomendamos que se pase por el Jimbos, un sitio para comer pescado ahumado y cerveza fría mientras observa cómo los locales juegan a un juego parecido a la petanca. Puede que al principio le parezca un lugar un tanto desaliñado, pero por el Jimbos pasan habitualmente los famosos de Miami gracias a su dueño, al que han apodado el hombre más amable del mundo. ¿Hacés fiestas aquí o qué? Sí, las fiestas acá son buenísimas. Cuenta, cuenta. Una vez trajieron un barco pirata y pusieron el DJ en el medio del agua y toda la gente acaba bailando del muelle, tragos, música. Te invito a tomar fiestas también, ¿no? En el aire libre, ¿no? Y también es una isla, ¿no? ¿Y tú vives aquí? Sí, vivo aquí en un barco. Ah, sí, sabes qué bueno. Una caravana barco. Sí, está muy bueno. Yo tengo una caravana también. ¿Sí? Cuenta, cuenta. Buenísimo. Bueno, acá tengo un barco que es muy bueno, mientras que no hay huracanes. Una cosa, ¿y por qué se llama esto Jimbos o por qué no? El dueño del lugar se llama Jimbos, vivió aquí hace 50 años y empezó este lugar de a poquito. Y ya, digamos, ya van 50 años que está aquí. Ha curado un poco, ¿eh? Ha curado un poco. Sí, ya salían revistas, en el periódico. En Miami, que ahora se vende mucho el terreno y se construyen edificios gigantes, trataron de inventar la tierra y todo el mundo protestó. Me dijo, no, queremos que el lugar quede, como está, un poco sucio, pero es la onda. Aparte de la amabilidad del señor Jimbo, este lugar también es famoso porque aquí se han rodado un sinfín de películas y series de televisión, como por ejemplo Ace Ventura, Mentiras Arriesgadas, CSI o la más famosa de todas, Corrupción en Miami.